Retrospectiva Corky El dolor de los que amamos es nuestro propio dolor Y su corazón se duele en nuestros corazones Y no es tan grande tu fuerza para hacerles un lado el miedo Y la oscuridad y la sangre y la muerte Porque si del rayo te salvas compañero, de la raya nunca Y así, cada uno de nosotros, tú, tú, tú y yo Tenemos nuestra propia pasión Porque ¿qué es lo que pasa con la pasión? Pasa sencillamente que te lleva paso a paso a tu propia muerte Y en cada calle hay una pasión que aguarda El palomo y la paloma se fueron un día a cazar El palomo y la paloma se fueron un día a cazar Después que se casaron, se fueron, se fueron a navegar Y después, y después que se casaron, se fueron, se fueron a navegar Da la vuelta bailando Ahora que vayas al rastro, no te vayas a meter con tus amigos los revoltosos No, mi amor La comadre dice que son comunistas Sí, mi amor Acuérdate lo que le pasó a don Matías Si yo no me estoy echando para atrás Yo lo único que digo es que hay que hablarles Hablando se entiende la gente Ya, fue mucho, güiti güiti Ándale, ya, vengase Hablando se entiende la gente Ya hay mucha violencia Este color pinta el miedo, compañero Porque en realidad, no hay hombre que no tenga miedo Y el valiente, es el que sabe vencer Hay de aquel que nunca tuvo miedo Porque ese bestia será Y el valiente, cuando vence el miedo Hombre grande será para siempre Rosa Mística Torre de Martín Casas de oro Tanos, virgen mía Señora de mi pasión Tanos tú el milagro Toma mi corazón ¿Qué propones? Hay que llevar al espectador A la percepción de su verdad personal A la verdad del mito Mediante el terror Y el sentimiento de lo sagrado Llegar hasta la catarsis Hacer que el espectador sea el actor Yo prefiero a alguien Que nunca haya sabido lo que es el teatro Alguien auténtico Un hombre verdadero El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta Un videofilme de Rafael Corquí Podado en Estudios América Y sus alrededores En 1985 Año de gracia Con Ernesto Gómez Cruz Como José el carnicero Y Lin May En el bonito papel de Dona Lupe Su mujer Entre otros En una producción experimental De largo metraje Las Lupitas La película